¡Hola, gentita! Bienvenidos a otro nuevo videíto del canal. Vamos con el capítulo 15 y 16 de la temporada 2 de The Bad. Bueno, ya son los últimos capítulos de esta temporada, pero tranquilo que ustedes muy pronto verán los siguientes, porque solamente nos queda una temporada y acabamos The Bad Bust y ya saben cuál es la siguiente serie que vamos a ver cronológicamente. ¿Cuál es? Bueno, la que sigue, supuestamente. La que sigue, pero no sé qué serie. No, creo que toca ahora sí una película después de The Bad. ¡Ojalá! Por eso es que tenga mucha paciencia que por el momento, o sea, claro, de cierta forma, yo creo que igual The Bad Bust, así como tiene capítulos lentos, también tiene capítulos que aportan a la historia de todo este universo. Que quizás de repente van a agarrar más relevancia, pues, ¿quién lo sabe? Pero ustedes tranquilos que igual la cosa es que vamos a ver todo a partir de ahorita. Así que nada, vamos con los dos últimos capítulos de The Bad Bust. Ojalá en este capítulo terminemos con el grupo junto ya. ¿Verdad? Que ahora va más el crosshair, ¿no? Sí. Recate el crosshair. Ya, pero que se quede en la omega, pues. ¡Yay! ¡Vamos! ¡Que se quede en la isla! Sí. Y se une a todo el grupo, ¿no? No se emocione. ¿La cumbre? ¿Qué? Tranquilidad. ¿Qué? ¡Eco y yo revisamos archivos del Imperio y la República! Pero los datos de la División Avanzada de Ciencias son limitados. Sabemos en dónde tienen detenidos a Crosshair y a los demás. Negativo. El sitio de sus operaciones es secreto. ¿Y qué hay sobre el jefe de los científicos? Hay menos información del Dr. Hemlock. Y fui minucioso. Él es un fantasma. No del todo. Según uno de mis contactos, Hemlock estará en una cumbre imperial de alto nivel en dos rotaciones. ¿Dónde? En la base de Tarkin en Iriado. Si hacemos un operativo para infiltrarlos, podemos implantar un rastreador en la nave de Hemlock y seguirlo a su base. ¿Y a Crosshair? No será tan sencillo. Tendremos una desventaja táctica. Y no sé si vale la pena el riesgo. Entiendo que tengas dudas. No siempre hemos concordado con Crosshair. Pero es nuestro hermano. No podemos abandonarlo. Ahora sí hay que rescatarlo. ¿No hay que rescatarlo? Lo tenemos que tratar. Estoy de acuerdo. Tenemos que rescatarlo. Sí, pero después te vamos a dejar así que no se lo veis tanto. Arco de rescate de Crosshair. Yes. ¿Y a dónde se dirigen? Es una misión encubierta. Ah, ya veo. Deberíamos llevarla. Sí, es buena. Bueno, creo que no hay detalles cuando vuelvan. Bye, Vi. Yo creo que no, porque nada se toma en serio. Bueno, sí estaría bromeando, ¿no? En un derrumbe se pone a bromear. Es que ama a los tesoros. Así es, en el otro lado. Es que eran los tesoros. Pensaba decirle, decir adiós, ¿verdad? Oye, oye. ¡Oh! ¿De verdad le gusta? ¿Qué? Sí. ¿Sabes? Cuando dos amigos hablan, se le dice conversación. Bien. No se junten con piratas o contrabandistas mientras no están aquí. Sí. Esta misión en realidad no involucra a ninguno. Eso no es exactamente a lo que me refería. Nos vemos luego. Ojos cafés. ¡Uy! Se pone nervioso el cuatro ojos. ¿Cómo? Creo que le quiso decir. ¿Sabes que te consigas otra pirata? ¿Sabes que te consigas otra negrita? Creo que sí. ¡Ay, pero! Pero me gusta la... Mira esa mirada. No, sí. ¿Cómo? Sí, sí. Me gusta esa pareja. A mí también. Ay, qué rápido. Parece Ricky y la Michon. Igualitos. La cobre. La cobre. La cobre. El gobernador Tarkin lo está esperando. Por aquí. Deja. Deja. ¿Deja. Deja. block. Hubo un asunto que requería de mi atención. Ahora que finalmente estamos todos aquí, podemos comenzar. He identificado una ubicación adecuada para aterrizar lejos del rango de su sensor. ¿Cómo vamos a eludir a los cruceros? Con un código de autorización que rexiguió, adquirimos de un contacto. Qué bueno tenerte de vuelta, Echo, como en los viejos tiempos. Riker ve al cañón, por si acaso. Enterado, transmitiendo códigos de acceso. Si no funciona, prepárense para escapar de aquí. Nave 1143, tiene permiso para aterrizar. Uy, menos mal. Chau. Hay que hacer esto rápido, antes de que noten que no aterrizamos en la base. ¿Cómo vamos a acercarnos? ¿Por una brecha lateral? Funcionó en Raxus. No funcionará aquí. Los protocolos del imperio han cambiado desde esa vez. Por nuestra culpa. Sin tanques ni explosiones esta vez, Riker. Se ve muy real esto, parece un videojuego. Sí. Últimamente ha mejorado el ambiente en esta serie. Me gusta. La base está muy fortificada, pero hay un punto débil en las vías que podemos usar. Hay que evadir el sensor y usar el sistema de transporte. ¿Quieres subir? ¿Por las vías? Pues es el único modo de acceder a la base sin que nos vean. Krek, desconecta el sensor. Eso activará una alerta. Puedo interrumpirlo de forma temporal, pero solo tendremos 30 segundos para cruzar la zona antes de que se reactive. Debemos ser precisos. Todo bien, pero Riker... Sí. Ah, es cierto, ¿no? Uy, esto no le va a gustar, ¿eh? No, 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 no. Tenemos una falla en el sensor 3811, señor. Reinicia la señal. El sensor está fuera. Es hora. Súbanse, papis. Ya. Rápido. A la que lo caso. A lo Batman. Esos cascos. A mí me sorprendió medio que ya le sigue ritmo, ya. Ya se acostumbró a todo, oye. Mira ese par de... ¿Dónde estás? Esos gritos. Esos gritos. Y para ese fin. Doctor Hemlock, ¿cuál es su reporte en la División Avanzada de Ciencia? Los avances que estamos haciendo en el campo de la clonación son de gran importancia para el emperador. Una vez que descifremos por completo los secretos que hasta ahora solo conocían los Caminoanos, tendremos una sociedad mejorada gracias a su avanzada tecnología y a la alteración molecular. ¿Y cuánto tardará eso? Los fondos que ha solicitado Hemlock son considerables. La ciencia no es algo que se apresure. Y gracias a la destitución de más tropas, clon, les he encontrado un nuevo propósito. Sujetos de prueba para ayudar en mi investigación. Es una solución que resuelve varios problemas. ¿Y esos clones han aceptado ser parte de sus experimentos? Ellos son propiedad imperial. Su cooperación no es requerida. Hay varios en el Senado que defienden los derechos de los clones. Si se enteran de esto, podría ser perjudicial para nuestros objetivos. La ubicación y operación bajo mi supervisión están lejos de los ojos y oídos del Senado. Ni del resto de la galaxia. Si me permiten, serví junto a los clones por muchos años. Son guerreros astutos, leales hasta el final. ¿Estamos dispuestos a descartarlos así y sin más? Yo también llegué a servir junto a los clones y los consideré a veces muy impredecibles. Bajo el liderazgo Jedi, adoptaron un nivel preocupante de individualidad. ¿Qué pasará si están conscientes de lo que estamos haciendo y se rebelan contra nosotros? ¿Qué pasará si están conscientes de lo que estamos haciendo y nos ocuparemos de ellos rápidamente de forma puntual para sofocar cualquier amenaza de levantamiento? Ahora, comandante Krennic, ilústrenos con el estado del Proyecto Estrella. ¿Proyecto Estrella? ¿Proyecto Estrella? ¿La Estrella de la Muerte? ¡Claro! ¡Aguanta! ¿Cómo no? Oye, se imaginan... Bueno, o sea que no va a pasar porque van a respetar el cano. Pero se imaginan si meten un bombazo ahí en esa mesa, todo lo que evitarían. Ay, pobre colonis. Voy a monitorear los canales de seguridad. Me imagino que eran robots igual, ¿no? ¿No, si eran personas? No, si son personas. Solamente que andan con los cascos ahí. ¡Qué raros, ¿no? Más grande que los soldados de acá. ¡Sí! ¡Sí! Tengo tu vida. Esa es la nave de Hemlock. Está muy expuesta. ¿Cómo se supone que llegaremos ahí? Yo no puedo pasar desapercibido. Yo no puedo pasar desapercibido. Pero tú sí. ¿Crees que puedas hacerlo? Sin problemas. Bien, bien. Toma. Aquí está el rastreador. Yo te cobro. Ojalá no la malogre. ¡Ay! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! Ok, ya coloqué el rastreador. Espera, se acercan tropas. Estoy atrapada. Mantén tu posición, yo los distraigo. Que buena. Voy a guardar. ¡No! ¡Iba a avisar! ¡Iba a avisar! ¡Iba a avisar! ¡Iba a avisar, eh! Señor, hay una cruda falleando en el hangar. Varios carcasos que tienen. Envía un escuadrón y asegura las vías. Envía un escuadrón y asegura las vías. ¡Eso es raro! ¡No! 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 Un explosivo térmico. Alguien está atacando esta base. Una carga no podría causar mucho daño. Lo bueno es que tenemos más. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué estos? ¿Aliados? No creí que los encontraría aquí. ¡Soguerrera! ¡Ah! 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 ¡Está diferente! ¡Sí! ¡Se ha cambiado bastante! ¡Ja! ¡Está más adulto! ¿Cuál es tu plan exactamente? Voy a destruir esta base. Con todos los... ¡Lo que podrías evitar! No podemos dejarte hacer eso. Rastreamos a uno de los oficiales. Tenemos que encontrar su base en donde los clones han sido encarcelados. Incluyendo uno de los nuestros. Esperan que cancele esto solo por unos prisioneros. Tratamos de combatir al Imperio. ¿Has considerado que si destruyes este sitio... ...aniquilas cualquier posibilidad de reunir información que ayude a tu causa? Acabar con varios de tus oficiales de alto rango es un buen comienzo. Pues... Esta historia no dudará. Porque habrá otros oficiales para reemplazarlos. Tal vez sea cierto. Pero hay que hacer un sacrificio para lograr un bien común. Tenemos que irnos. Alertaron a un equipo de seguridad. Llegué. Uy. Aguanta. ¡Ah! Cominé. Se reacciona muy lento, oye. ¿Se dan unas puertas que primero se asusta? Sí. Sí. Bueno es una reacción natural ¿Dónde disparas? Si Nos descubrieron Debemos volver a las vías ¿Qué es eso? Continuaremos en un momento Tomen asiento, caballeros Uy, todo lo que evitaríamos con estos viejos muertos Estamos perfectamente a salvo ¿Qué es eso? Omega todavía Ay, qué vergüenza, ¿no? Imagínate que todos los clones te maten el Omega No ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esa Omega no Esa Omega mata Es rara, es una niña igual Uy, pero igual se pasó en los casos a guerra Para meterse ahí solito Prácticamente Ay, casi Pero no creo que llegue hasta arriba, ¿no? O sí Ojalá que sí Ay, pero le volamos todo al hangar igual Ay, ojalá que sí Sí, 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 sí Ojalá que sí No puede ser Como que... Sería muy anti-canon si mueren, güey ¿Por qué anti-canon? Porque esto sí Este sí es vivo En episodio 4 Ay, no No me acordaba Aunque no estoy seguro No, no La verdad que no estoy tan seguro Pero la estrella de la muerte sí prosigue Así que supongo que sí Esto va a ser un problema Uy, papi, ¿ahora? ¿Qué hacemos? ¡Hala! Vamos a tener que trepar como monos ¡Más! ¡Más! ¡Ay! No, porque nos van a disparar ¡Ay! ¡Les van a disparar! ¡No importa! Pero bueno, no saben apuntar, así que... ¡Pues sí, no! Facilito No, no No, pero uno entonces tendría que quedarse ahí cuidando Mientras que los otros van avanzando ¿Qué hará que así? Estamos al frente versus la caída de... De repente... De algunos integrantes del grupo de Bad Bash No O sea, que se quede el Omega O sea, que se quede el Omega O sea, que se quede el Omega cuidando No, pero el Omega sí está haciendo... Está matando, ¿eh? Bueno, no le he... También no he confirmado Eso no lo veo Pero está que lo lesiona No lo veo tan real Bueno No lo veo tan real Porque es una niña No, no lo... Que mate Se tome tan... Pero tan rápido eso de matar Bueno, es raro Bueno, tú dices que mata Pero yo lo veo que los tira Yo vi que le dio acá en el pecho a uno Bueno, sí Va directo a... Acá al pecho Sí me gustaría saber qué tan letal es Eso es lo que me queda la duda Ah, sí, a mí también Pero no creo que los mate Si no, Omega No sé, no creo que sería igual No creo que... No sé Lo veo muy oscuro Yo creo que el Majo los lesiona Puede ser De repente... De repente sus... Pero su arco es chévere ¿Utilizarías el arco de Azoka? De Azoka de... Omega, Omega De repente estoy sintiendo Estoy sintiendo la fuerza Y de repente Azoka se hace Azoka No, imposible No se va a poner a nivel Azoka La fuerza Pero le gusta el arco O no le gusta el arco de... A mí se me gusta, eh Nada más que me gusta el arco Pero no me gusta cómo la usa Lo que no me gusta es que es infinito Cierto Es ilimitado No, a ver Tampoco lo han dicho Supongo que debe tener una recarga Obviamente Debe ir recargarlo o algo Es ilimitado igual Desde que comenzaron la incitación Estaba haciendo esto acá rato Es como... No recargó ni un solo momento Es como... Es como las balas también De los Stortropper Que ellos utilizaban la carga Desde la mochilita de la espalda Así que supongo que... Pero esta arma parece rota Debe cargarlo O algo Debe tener su cargador ahí guardado Lo mete ahí en la nave Claro, si no No tendría mucho sentido Falta que expliquen eso El arma de la... Arma ilimitada A ver, hemos tenido a So Guerrera Aguante So Guerrera Ese So Guerrera ya se pasó de lo caso Para meterse con uno más ahí A hacer el frente a todos estos viejos La verdad es que estuvo bien O sea, sí, pero... Qué loco Para meterse ahí No pensé que iba a ser ese So Guerrera De los que nos hubiéramos ahorrado Si es que las bombas Les llegaban a ellos Sí, porque esto Ya están haciendo los planes Esto de la Estrella de la Muerte O sea, perdón La Estrella... No, a ver si me acuerdo bien La Estrella de la Muerte Es esa cosita Esa cosa grande Donde te... Esa cosita Bueno, ese arma Donde te daba un disparo Y reventaba un planeta Sí Ese es cuando Cuando Darth Vader Lo usó para destruir el planeta De la... De la... De la Princesa Leia De la Princesa Leia Ok Ya imagínate cuántos... Cuántas muertes hubiéramos evitado Si morían los viejos ahí La verdad es que no me había acordado De que no moría este viejo Yo creía que... Yo no me acuerdo No, no estoy seguro No estoy seguro Pero si siguen los planes Porque obviamente el viejo sigue vivo ¿No? Al menos es lo que yo estoy viendo Quizás lo reemplaza A ver Plan 99 ¡Ey! ¡Crosser! ¡Ey! Yo creo que es un... ¿Un plan? Es cuando es una decisión así Muy fuerte No sé ¿Tendrá algo que ver con Crosser? ¿Se me suena a sacrificio? Decisión fuerte Se me suena a sacrificio O difícil de... Es como utilizar el último cartucho Ajá Eso sí me suena ¡Rayos! Pues tocó el paro como mono Esto no es ideal Al menos no estamos colgados por debajo Esto no es mucho mejor Sí o sí Para que pase Alguien va a tener que cubrir Las explosiones desconectaron la energía de las vías Puedo reiniciar el sistema Pero debo conectarme de forma directa En nuestras terminales de las vías Ustedes tres Cúbranos De ahí Veo un amigo ¡Suscríbete! 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 Oye, que miedo. Estoy conectado, esperen. No importa a nadie. Ese Tarkin frío de fríos. Se acercan tres nales. ¿Dónde? No alcanzo a verlas. ¿Y ahora quién podrá salvarnos? ¡Rápido! ¡Crosser! ¡Ay, va a estar difícil! ¡Oh! ¡Ay, la pola pura! Ya no avanza eso, ¿eh? Ya no creo que avance, ¿eh? O sí. Parece que dañaron el riel. ¡Uuuh! ¡Buena! ¡Aguanta! ¡Vámonos! ¡No! ¡Oh, sí! ¡Ay! ¡Ay, no! ¿Dónde cayó? Está ahí, está ahí, tranquilo. ¡Uy, uy, uy! Tranquilizados. ¡No! ¡No! Espera, espera, que vi una cuerda atrás. ¡Ay! ¡Ay! Menos mal, ¿eh? ¡Cargoso! ¡Son esos clones! ¡Vamos! ¡El carro se nos prendió de las vidas! ¡Ayúdalo a subir! ¡Mucho pizza! ¡No! ¿Cierto? ¿Cómo le va a hacer? ¡Cualquier desbalance podría tirar a ambos carros! ¡Ay, no! ¡Viene, encima vienen cuatro más! ¡No te pases! ¡Ay, Dios! ¡Dispárale a la bisagra de conexión! ¡Ahora! ¡No, hasta que estés aquí! ¡No! ¡No hay tiempo, Rekker! ¡No! ¡Eh! ¡No lo metí! ¡No! 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 ¿Eso era? ¡No lo haga, Artek! ¡De verdad! ¿Cuánto hemos seguido órdenes? ¡Uh! ¡No! 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 ¡No te pases! ¡Omega! ¡Vuelve por él! ¡Vuelve por él! ¡No! ¡No te hagas razón, amigo! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡El carro va muy rápido! ¡El sistema está flincho! ¡No puedo detenerlo! ¡No puedo detenerlo! ¡Muérvanse! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Notes! ¡Uh! ¡Vamos! 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 ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! No lo sé Lo último que recuerdo Es que estábamos en las vías Cuando... ¿Dónde está Tech? Ojalá no lo hayan encontrado Ojalá no lo hayan encontrado Ojalá no lo hayan encontrado Ojalá no lo logró Tenemos que volver Y si está herido Él nos necesita Dile, Riker No podemos abandonarlo Omega ¡No! ¡Tec no murió! Él está bien Ya... Ya lo sé, niña ¿Por qué Tech hizo eso? ¿Por qué no dejó que lo salváramos? Él sabía que no había tiempo Tech puso al escuadrón Antes que al mismo Él hizo un sacrificio Omega Y... No vamos a desperdiciarlo ¿Y eso qué significa? La galaxia... Ha cambiado Y nosotros también Es hora de abandonar ser soldados al fin Para siempre Riker y yo creemos que Pavo Será un buen lugar Para iniciar una nueva vida Para todos Y... Con el tiempo Pues... Ya veremos Qué podemos hacer Omega Es algo que te gustaría Sí Entonces es lo que haremos No me la creo Pensé que iba Se iba a ir Crosshair Pero... Ah, no Toma Cortesía de la casa No ayudará Lamento lo de cuatro ojos Siempre me agradó Sí A mí A mí también Es el que más salió En esta temporada También Hasta todo su capítulo También Honder El Imperio está aquí Honder ¿Me copias? Riker Bloquean las comunicaciones No Quédate aquí Los encontraré ¿Y tú qué tienes? La verdad Traté de cuidar De ustedes siempre Pero llaman mucho La atención Y la trajeron Hasta aquí A mi centro De negocios Nos vendió Tuve que hacerlo Para poder salvarme ¿Qué fue lo que hiciste? Lo lamento Los colores ¿Qué? No Pinche sí Míralo No puede ser Qué traidora Cada vez se está empedorando De ahí Yo les dejo que me atrapen Pero antes le meto un balazo A la cita Raya Está que se desmorona el equipo La verdad La verdad Que pensé Que iba a terminar Con un final Más feliz Hasta temprano ¡No! El imperio Agradece Tu cooperación Nunca debimos confiar en ella Nunca confié en ella Siempre desconfié No estoy de acuerdo Con esta acción Omega No es seguro Lo será Si guardas silencio Por favor Considera tu siguiente movimiento Con mucha cautela Odearía que esto Terminara mal Para ambos Esto es lo que vamos a hacer Tú Vas a bajar tu blaster Y entregarás a Omega Y yo Permitiré que sigan respirando Omega Omega no va a ir a ningún lado Contigo No sabía que los clones Eran tan paternales Fascinante Me entristeció Discutir la pérdida De su amigo ¿Cuál era su nombre? Ah, sí, claro Tec Me temo que esto Es lo único Que pude recuperar Considéralo un regalo Pero igual es raro Que no haya encontrado el cuerpo Cierto Debe ser difícil para ti Como su líder ¿Qué pasaría si él lo tiene? Y si no bajas el blaster Ahora vas a perder A otro De los tuyos Sabía decisión Señor La niña no está en la oficina Escapó hace tiempo Como dije Omega no va a ir a ningún lado contigo Ya vinimos Ya vinimos ¿Es en serio? ¡No! ¡Qué burra! ¡No! Este... ¡No los toquen! ¡Omega, corre! ¡No pienso dejar que se los lleven! ¿Qué te parece Un intercambio? ¿Cómo? ¿Cómo? Si tú vienes conmigo Tus amigos vivirán No confío en ti No vine aquí por ellos Omega Vine aquí para regresarte Con Alasé Ella necesita Tu ayuda Está mintiendo Acabaron con los Caminoanos Incorrecto Alasé está viva Y a salvo también Al igual que tú No voy a ir contigo Le creo Si le mete un flechón Si lo pasará ¡Ay! No Peor Empeoró Empeoró la cosa Empeoró la cosa Empeoró la cosa Mucha fe Oye Mucha fe Para mí Amiga Falta Echo Empeoró la cosa Falta el Echo Pensé que le iba a meter un flechón Ya la creo que nada más No Muy burra de su parte Pensé que el guión iba a ir con ella A ver, a ver, a ver Echo, la única salvación Echo, la única Está con furia ese record Obvio Obvio Que llevaron los imperiales Fue ejemplo Tenemos que evitar que se vaya Subtítulos sin iff Ya está, ya Uy, ha mejorado, eh, pues, ¿no? ¡Rápido! Igual me da mucha pena que falte No hay modo de arrastrar la nave de Gemblock Pudo llevarse Omega a cualquier lugar Vamos a encontrar a Omega Y no vamos a dejar de buscarla Hasta lograrlo Yo tengo fe de que Tech está vivo Sí, hasta no vea el cuerpo No hay muerte No hay muerto Sí, sí, sí Sin pelito no hay delito Sin delito no hay pelito Se lo haya llevado, yo qué sé Porque nada más Por algo solamente encontrar los lentes Justito es doctor aparte Ajá ¿Tech? No, el este, él Que la fuerza te escuche Que de hoy revise sus heridas Sí, doctor ¿Por qué me trajeron aquí? Tu primer ministro mencionó que tenías un víngulo con la joven Glun Así que te la he devuelto Estrella Tal vez ahora Reconsideres Trabajar en el proyecto del emperador Lo que él quiere No es algo posible Hazlo posible Estrella Si te rehusas o fallas Omega Sufrirá las consecuencias Rayos Controlar a los dragones Espera aquí Es el Kroger Sí, sí, sí No Creo que era el único que lo tenían ahí No, tiene pelo No es Bueno, hay varios, ¿no? Son varios ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Kroger? ¿Kroger? Tú debes ser Omega ¿Qué le hicieron a Kroger? Se está recuperando Traté de advertirle ¿Qué pasaría si no cooperaba con el doctor? Quiero hablar con Alasey Irónico Confías en la camino, Ana Pero no en mí No te conozco No ¿Qué? ¿Cómo? ¡Ah! Tal vez me conozcas más de lo que crees No me digas que la... Somos hermanas Omega ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? A ver ¿Hermana genéticamente? ¿O solamente porque le llamo hermana? No O sea Tienes genética Genética ¿Qué? Bueno Si la ves bien la cara Sí se parece Uy, sí se parece Solamente que el otro tiene pelo marrón ¿Cómo no lo damos cuenta? Es que sí se parece Pero tanta diferencia Es el lente Sí Bueno, sí Y el color de pelo Sí 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 fue gran revelación Sí O sea, también O sea, probablemente Cuando Omega crezca Pues crezca Como ella Bueno, así que crezca también Se está moviendo la versión de Omega Adulta Yes No Mira, está muy bueno el capítulo Pero no puede terminar así Yo tengo fe De que este doctor Se lo ha llevado ¿Quién? A T Que esté ahí el T Sí, que esté vivo Porque no hay cuerpo No hay muertos Me gustaría que tu teoría Se haga cierta Porque Para mí Es uno de los que Se han enfocado más En esta temporada Y que Yo siento que los tres Le hemos agarrado cariño Sí Y estamos chipeándolos Con la pirata Con la pirata La pirata cuando se entere Ala La verdad es que si sobrevivió El otro El enemigo de Obi-Wan ¿Por qué no Tech? Sí Así que sí No me la creo El otro volvió de la muerte En otro El otro El dominaba la fuerza Pero ojalá se cumpla igual Ojalá Si Darth Maury Rezó por la mitad También puede Sin pierna Sin pierna Pero ahí está Pero sabes Si me hizo llorar Si me hizo cuando dijo ahí Plan 99 O sea El plan 99 Es como un plan que ellos Así como el plano 88 Claro El plan 88 De que uno de ellos Tiene que dar la vida O una cosa así O de que ya no se puede hacer Nada más Es como una clave de ellos Que alguien va a darle la vida Por el grupo Pero eso se lo notaba Cuando vimos el título Sí Pero ahora vamos a saber Pero que él No me esperaba de quién Bueno, sí, ¿no? En el título Dice el plan 99 Pero no sabía Pero de que sea él No A mí me pareció muy triste Yo pensé que iba a ser Algo de Crosshead O de otra cosa Otro de O lo mega Claro De él O de Mawpen A mí también Mira, primer capítulo Que lo recordamos Es cuando estuvo En esta de las carreras Ah No, yo me lo recordé Cuando tenía Interacción con la pirata También Ese ojos café El capítulo Donde estamos sacando Y donde él Está encariñándose Con todo el grupo O sea Gran parte de ese capítulo También lo ayudó bastante A tomar esta decisión En este capítulo Cuando le empiezo a decir Los que verdaderamente Sienten, ¿no? A la omega Aunque él Claro Aunque él no lo llega A demostrarle igual Su grupo Su grupo Es muy sagrado Para él Ajá No, pues Es que nos han hecho La camita Ahí nos han hecho Oye, escúchame Vamos a ponerte Bastante capítulos De Crosshead Tú vas a hacer Encariñarte con el personaje En el capítulo final De la temporada Lo vas a matar Si no está temporada Yo veo un capítulo Solamente de alguien De un personaje Porque cierto personaje Creo que se lo van a bajar No, es que primera vez Que siento que lo hacen acá Bueno, sí Es la primera vez Es la primera vez Que nos hacen Encariñar con un personaje Creo Obvio a otros Al menos en Star Wars Nunca nos habían hecho eso De que nos pongan Tanto capítulos De un personaje Y que se estén enfocados En tanto de un personaje Que lo van a morir Pues No me imaginé A mí me ha dado Mucha tristeza Y sabes otra cosa más Que le aportó También es lo de Uy, el doblaje de Omega Me encanta Ha mejorado, ¿no? Creo que Al momento Le da más feeling Cuando Omega Se pone a decir No 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 Tec Tec Ahí sí Ahí sí Le ha perdido un poco a Omega Ahí sí Ahí sí Sí me tocó un poquito también Cuando empezaba Cuando estaba llorando a Omega Es que el doblaje Para mí el doblaje La voz más gote De todo De Bad Batch Es la de Omega La que le mete más feeling A las situaciones No A mí la verdad Que más me da pena La voz de Wrecker Cuando decía Que quería salvarla También Otra de las voces Uno de los mejores Capítulos de la temporada Ha sido el mejor Capítulo Bueno, sí Puede ser el mejor O puede ser uno de los mejores Hasta saben En la escena Cuando la Omega Está tirada en el piso Y se la empiezan a llevar Parecía videojuego A mí me gustó ese Sí Ojalá No, ya había uno así En el También en la anterior temporada Fue un capítulo Como de Ahsoka Creo No Cuando se destruyó Camino También hicieron Una perspectiva así Primera persona Ah Ah De Crosshair Creo No No acuerdo Claro Creo que sí fue de Crosshair Que también hicieron Así tipo Primera persona God God Le da como que un toque Uy, parece que verdaderamente Estás ahí Ojalá sigan haciendo esa Ojalá sigan haciendo esa La verdad me gusta esa película Se sienten los balazos Se sienten el peligro Que estaban pasando ahí De que estábamos escapando De que nos metían los balazos ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué? Final de temporada Me agarró Me agarró de imprevisto Este final De la revelación Sí Este Aparte de la revelación Aparte de la revelación La verdad sí Me dejó Es que ¿Cómo no vamos a poder pensar? Lo que yo me pregunto ¿Por qué Es que tendrá La La Esta cabeza larga La chica La cabeza larga Que parece Un dinosaurio ¿Por qué tendrá Tanto apego Por la Omega? Se encariñó Como si fuera su hija Sí, se encariñó Se nota Se nota que se encariñó Y gran parte Porque la quería Pues ella Capturar Seguramente era para Protegerla Y sí se nota Sí se nota Porque ahorita ya Como que Ya va a aceptar Lo que le dice El gel Por la Omega Claro, por la Omega